El candidato a la Diputación por el Distrito 5, Chimalhuacán, Chicoloapan, recibamos con un fuerte aplauso a licenciado San Pedro. La gente no conoce, lo hizo trabajar, por eso lo queremos, a la cámara nos queda. Muchísimas gracias por apoyarnos, de verdad que estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí. La verdad es que hemos tenido una campaña en la cual quiero decirles que nos han recibido muy bien. Muy bien, estamos muy contentos y eso nos genera un gran compromiso con toda la gente de Chicoloapan y hoy que me toca la diputación local también con nuestra gente de Chimalhuacán. Decirles que vamos a tener un escenario hoy muy positivo para nuestro municipio y para nuestro estado. Y miren, les voy a comentar un poco. Hoy tenemos la oportunidad de tener a la primera Presidente Mujer de México, la doctora Claudia Sheinbaum-Parlo. Y miren, yo quiero decirles que es una mujer en la cual confiamos mucho. Lo que ella tiene ahorita para el segundo piso de la cuarta transformación y es que todos los niños de preescolar, primaria y secundaria van a contar con una beca de manera universal, siempre y cuando estudien en la escuela pública. Esto quiero decirles que es muy importante porque muchos vemos cómo hemos tenido avances en la Ciudad de México y cómo en el Estado de México hemos estado un poco rezagados. Hoy por eso quiero decirles que también la doctora Claudia planteó una siguiente propuesta y es que todas las mujeres de 60 a 65 años también van a contar con un apoyo de manera universal. Esto es muy importante porque fortalece la economía de las familias del Estado de México. También comentarles que hoy tenemos una extraordinaria gobernadora, nuestra compañera Delfina Gómez Álvarez, para la cual también pido un fuerte aplauso. Que vamos a contender por la diputación local, por supuesto que vamos a trabajar hombro con hombro con nuestra compañera Delfina. En el Estado de México tenemos presupuesto suficiente para poder mejorar las condiciones. El presupuesto del Estado de México es de 377 mil millones de pesos al año. ¿Cuál había sido el problema? Que toda la vida había sido gobernado el Estado de México por la oposición, por el famoso Grupo Atlacomulco. Y como consecuencia, hoy tenemos a las familias más ricas del país y del mundo en el Estado de México. Porque todo este presupuesto siempre estuvo al margen de una clase política. ¿Y qué ha sucedido? Que hoy en nuestro Estado, por ejemplo, no tenemos metro, tenemos uno de los sistemas de transporte más caro, y no tenemos el desarrollo que merecemos. Vemos la Ciudad de México con grandes avances, con grandes obras, con infraestructura de calidad, y desgraciadamente en nuestro Estado no vemos los avances pertinentes. Por eso es que hoy tenemos mucha confianza que de la mano de nuestra compañera Delfina y con nosotros en la Cámara Local, por supuesto que vamos a autorizar un presupuesto basado en las necesidades de la gente. Tenemos que priorizar que exista mayor transporte en la zona oriente, que se industrialice la zona oriente para que no tengamos que ir a la Ciudad de México a trabajar miles de familias. Por eso es que la tarea no es sencilla. Pero hoy que tenemos una mujer honesta y comprometida en el gobierno del Estado, por supuesto que yo tengo mucha esperanza de poder llegar a la Cámara Local y construir cosas positivas para nuestro municipio y para nuestro Estado. Yo estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr y vamos a poder generar grandes cosas para nuestra comunidad. Y bueno, pues decirles también que hoy en el municipio vamos a tener un presidente de lujo, a nuestro compañero Javier Mendoza. ¡Presidente! 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 Yo quiero decirles que Javier es un compañero muy trabajador, es una persona honrada, una persona comprometida, y yo estoy seguro de que va a ser un muy buen trabajo aquí en el municipio. Y más porque vamos a trabajar en equipo junto con todo el cabildo, que la verdad tenemos un cabildo muy joven, ¿no? Que confiamos mucho en la juventud. Y miren, hoy me atrevo a comprometer aquí a mi compañero Javier Mendoza a que nos mande Senderos Seguros a las unidades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí les gustaron los Senderos Seguros? ¡Sí! Bueno, pues, creo que es algo muy importante que ustedes sepan que la transformación en nuestro municipio es gradual, va de menos a más. Yo estoy seguro que mi compañero Javier va a dar extraordinarios resultados aquí en Chicoloapan. También hemos platicado con él de que, por supuesto, va a fortalecer el programa alimentario que hoy se cuenta con el DIF, y estoy seguro que lo va a hacer de manera muy comprometida con la gente, de manera social, y que va a dar muy buenos resultados. Es un compañero muy cercano a la gente. Yo sé que le va a ir muy bien a mi compañero Javier. Y bueno, pues, decirles a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos y nuestras vecinas de Araúno, que saben que cuentan con nosotros al 100% para lo que se ofrezca. Y así como dice nuestro presidente y mi querido amigo Javier, que amor con amor se paga, aquí vamos a estar a la hora. ¡Que viva Morana! ¡Que viva Chicoloapan! ¡Que viva Chicoloapan! ¡Muchas gracias!